Yo tengo un invitado y veníamos ya como que charlando por la importancia del tema. Muchos años he trabajado y se está consolidando el mismo. Se ha aprobado en grande y en detalle en la Cámara de Diputados la ley del cine y audiovisual. Esto va a pasar al Senado y a partir de ello ya Bolivia va a contar con esta normativa que permita hacer fortalecimiento del cine y del audiovisual y todo un trabajo que tiene que desarrollarse obviamente con los actores. Hoy está con nosotros Juan Álvarez, cineasta boliviano, cineasta independiente, productor o director. Es un gusto Juan que nos acompañes. Bienvenido siempre. Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, ya veníamos hablando de algunos detalles, pero podemos hacer como que un resumen. ¿Por qué es importante esta ley del cine y audiovisual? ¿Qué características tiene? O sea, mira, lo que es importante en este sentido es que hay que entenderlo como un cambio normativo. Nosotros tenemos una ley del cine que es del 93 y que establecía ciertas dinámicas con relación al audiovisual que han fracasado. O sea, hay el fondo que establecía esa ley en el 93, en resumidas cuentas era un préstamo que se brindaba a los cineastas y esa lógica de dar recursos al cine ha fracasado en el mundo, no solo en Bolivia. Entonces, eso ha ocurrido. Lo que estamos viviendo ahora es un proceso de larga data y lo que cambia es un marco normativo que nos permite tener mayor posibilidad de promover, de generar el cine. Y otro elemento súper importante en esto es que a nivel institucional es un momento en el que es un reto también grande para el cine establecer una institucionalidad del cine que abarque toda la cadena del fenómeno cinematográfico y que permita que todas esas partes que ahora tampoco están promocionadas ni articuladas puedan funcionar de mejor manera. ¿Qué significaría toda esta cadena para nosotros? Podemos empezar desde la formación. Hay un déficit de formación, hay una exigencia, hay gente que quiere dedicarse a esto y necesita encontrar los canales adecuados y el Estado también tiene que entrar. Nosotros ahorita, desde este año existe la carrera de cine en la UMSA, la universidad como sistema educacional ya ha propuesto. Entonces, esta ley lo que nos puede permitir es reforzar tal vez que la formación y que todos esos elementos puedan tener las mejores condiciones para que esos profesionales salgan de la mejor manera y puedan asumir retos o mejorar o establecer otro tipo de propuestas para el público boliviano. Dentro de la producción, tienes que pensar que es encadenado, por eso hay que tener una visión sistémica. Formamos gente, ¿dónde va a trabajar esa gente? ¿Con qué recursos va a trabajar? Entonces, tienes que generar las condiciones para que esas personas que han sido formadas puedan enfrentar esos retos o los proyectos que quieran llevar adelante en las mejores condiciones. Para eso necesitas crear las condiciones de producción. Pero, el siguiente paso es no solo te quedas en producir. O sea, ya has formado gente, ya sabe cómo producir y puede tener las condiciones para hacerlo de la mejor manera. Pero, el siguiente paso es que tiene que llegar a la gente. El cine solo existe cuando llega al público. Entonces, la siguiente cosa es cómo hacemos para que esas películas que han sido producidas por bolivianos puedan llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces, no solo es ponerla en una sala y que esté dos semanas y que nadie la haya visto, sino generar un mecanismo de exhibición, darle las condiciones a las personas que saben hacer ese tipo de trabajo para que también puedan desarrollar eso, ¿no? O sea, para abrir esas posibilidades dentro del mercado. Y, por último, es no solo exhibir de una manera continua más cuestiones, sino también los festivales y la crítica, la investigación. Entonces, eso cierra la cadena cinematográfica, la cadena del cine, porque abarca todos los elementos. Entonces, cada una de esas partes dentro de la cadena cinematográfica necesita tener las mejores condiciones, ¿no? O sea, ¿quién se va a meter ahorita a exhibir una película boliviana con tantos niveles de piratería? Entonces, hay que combatir la piratería, pero hay que establecer cuál es el mejor mecanismo y hay que preguntarles a las personas que ya viven y trabajan sobre ese ámbito cuál es la mejor solución que se puede establecer en nuestro territorio. Y lo otro es, el otro tema que también ha sido un fracaso de la anterior lógica, de la anterior normativa, ha sido que el CONACINE tal vez se ha vuelto muy central y se ha quedado solo en la paz, ¿no? Ya ha tenido ciertos chispazos y ciertos momentos en donde ha podido llegar a otras regiones. Entonces, el reto también es en esta dinámica de abarcar la cadena productiva, es también generar que en todo, en La Paz, en Tarija, en Santa Cruz, en Pando, en más cuestiones, exista, o sea, se siente para empezar una institucionalidad que permita una soberanía audiovisual, los bolivianos puedan ver sus propias imágenes, también permita que ellos puedan desarrollar sus propias imágenes, ¿no? O sea, esa diversidad y esa necesidad de expandir la institucionalidad del cine en toda esta lógica de la cadena productiva que se desarrolle tanto en Pando como en Oruro. ¿Te das cuenta? Eso es un reto hacia adelante que involucra a esta ley, pero tenemos que cambiar el marco normativo en esa dinámica para poder establecer de nuevo esas dinámicas y establecer ese conjunto de retos, porque si no, es bien difícil, con la ley actual es muy cerrada la posibilidad a ese tipo de cosas, ¿no? Una, la reglamentación va a ser muy importante en este caso, porque va a permitir precisamente esto que estás marcando, ¿no? Porque el marco normativo está ahí, es como que el paraguas que te dice cómo se va a trabajar. Claro, o sea, la norma ahora que se ha aprobado en detalle y en grande, establece eso justamente, ¿no? Un marco normativo que cambie esa dinámica. La reglamentación es súper importante y ahí sí es un momento también para abrir de nuevo la discusión y que tomemos ese reto y cómo lo canalizamos, ¿no? O sea, cómo se va a establecer la estructuración de esa nueva institución que va a sustituir al CONACINE, que ahora se va a llamar la Agencia de Desarrollo del Cine en Bolivia. Entonces, ese reto de descentralizar, de generar políticas de más amplias posibles para que la participación de los jóvenes, de las mujeres, de los indígenas, de cualquier persona esté presente, ¿no? Que ese es un reto mucho más grande y es el que tenemos que afrontar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? En esa dinámica de entender que es mucho más complejo de solo mostrar una película, ¿no? O sea, sino generar todos los ambientes y promover todos esos tipos de elementos dentro de ese sistema del cine. Entonces, no es solo, porque se ha hablado mucho de, no es solo un grupo de gente que quiere un poco de plata y sacar... Y ahí lo que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, el cine no es cualquier mercancía tampoco, ¿no? O sea, y en países como el nuestro, en donde no hay una industria audiovisual, lo que hay que entender es que tenemos que propender a adentrarnos en la lógica cultural. O sea, nosotros los bolivianos necesitamos ver nuestras propias imágenes para reconocernos, tal vez para reflexionar sobre lo que nos está sucediendo o para tener un referente mucho más cercano, ¿no? O sea, fíjate que hay los jóvenes y la gente que consume audiovisual o que consume cine siempre tiene otro tipo de referentes. Eso hace que te disperses o que puedas alejarte un poco de la realidad en sí misma de la que estás viviendo. Entonces, puedes generarte un problema. También es una manera de dialogar con el mundo. Eso nunca hay que cerrar esas posibilidades. Pero lo importante es que puedas generar tus propias imágenes y de alguna manera reconocerte, ¿no? O sea, tener una empatía tal vez con tu entorno, con el que vives todos los días, ¿no? Claro, civilizarlos, ¿no? Tengo una consulta más. Mira, me decías un fondo. Y esto se está tomando el ejemplo de algunas otras regiones. ¿Qué les va a permitir? Y cómo nosotros, porque nosotros que también vamos a ir a las salas, vamos a aportar para que el cine y el audiovisual también se fortalezcan en nuestro país. Eso está contemplado. Claro. O sea, lo que crea esta ley es una tasa administrativa a los exhibidores y los distribuidores. Entonces, esa tasa administrativa es un pequeño porcentaje de cada entrada que se cobra a películas extranjeras. Lo que no debería incidir en el coste final para cualquier espectador. Y en el fondo también, o sea, lo que tiene que tener claro cada espectador el momento en que compra o quiere ver una película extranjera es que está aportando al cine boliviano, ¿no? O sea, indirectamente lo está haciendo y está bueno que lo haga y tenga conciencia y ahí también tenga la posibilidad de exigir mejores películas, mayor cantidad de salas, mejor promoción de las películas, la calidad y todos esos estándares de alguna manera que se establecen a partir de lo industrial puedan ser también exigidos a lo boliviano, ¿no? O sea, no porque sea una película boliviana. Ese es un paternalismo que yo no creo que esté bien, sino más bien como profesionales del ámbito nosotros deberíamos estar a los mismos estándares, pero eso es un proceso. No tenemos las mismas condiciones para producir, no tenemos las mismas condiciones para distribuir, para hacer un montón de cosas. Y en ese sentido tenemos que identificarnos, ¿no? O sea, entender que sí el momento en que la población que está pagando su entrada de cualquier película extranjera también está aportando al cine boliviano y ahí sí también le puede exigir y puede también, dándole condiciones, exigir mejor calidad y mejores películas hacia adelante, que es lo que también estamos esperando que nosotros se consolide, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerte por habernos acompañado, explicarnos un poco de esto porque así nosotros también lo entendemos y sabemos cómo podemos aportar y esperamos además y a su pronta promulgación. Está un pasito nada más. Perfecto. Si estamos en el último paso, esperemos que el siguiente paso que ya sean senadores, ya sea después una promulgación directa con el presidente y ya empecemos el próximo año ya trabajar directamente esta reglamentación. Esa es la tarea difícil, ¿no? Y ya, o sea, hay que enfrentarla y está bien, hay que hacerlo y había que cambiar las cosas y estamos en eso. Muchísimas gracias. Juan Álvarez nos ha acompañado. Nosotros vamos a una última pausa en el programa. Ya volvemos.